pero bienvenidos al canal de lo tigre lo delincuente lo barriale y lo malandro aquí estamos donde todo empezó para los nuevos en el canal no sabrán que yo comencé subiendo vídeos en este server este server se llama mini box yo cuando empecé a hacer directos y vídeos yo era nuevo en este server igual que en todos los servidores yo no sabía una mierda de pvp pero ya estamos aquí estamos donde todo empezó y vamos a jugar unas partidas en este server porque lo tengo abandonado porque tengo como un mes casi dos meses sin subir sin ni siquiera entrar al servidor bien y nos vemos en una partida no vamos a jugar unas partidas y nos vemos en la partida no yo me ni que es bienvenidos a la partida somos el mapa de arcade estamos jugando en solitario y nada a ver qué pasa no a ver y siempre me ha gustado esto de este server los kits una joyita este hijo de perra que me quiere matar desde que comienza la partida no entiendo por qué amigo ese se llama focus es que la mayoría de este server como en ese server no hay casi youtubers bueno en verdad nunca he visto otro o sea nunca he conocido a otros jugadores que haga vídeos en este server sé lo que hacen me focusean porque me conocen ya entiendes amigo eso está mal vení papá no amigo me va a matar este me va a matar este me va a matar este me va a matar se de porque no que lo mato que lo mato que lo mato que lo mato mi hijo de la toxicidad de alexander no no podemos decir palabrotas porque tu familia friendly esto es de dios 100% alabado seas jesucristo esto esto no no podemos andar diciendo palabrotas en los vídeos porque luego pues vienen con sus mamadas andar diciendo las madres me imagina loco que yo te o sea que yo esté en la calle y cuando yo enseñe mi cara allá y que venga un grupo de madres y nos hagas tipo hágame golpea o sea que que amanecan afuera de mi casa tú le está enseñándome la palabra a mi hijo pam 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 y me des saco de palo no estaría feo eso pero feo a mí no me gustaría también en palo en verdad claro o sea que yo ganaré con que me den palo no papi madres madres que tengan hijos que vean mis vídeos por favor no me den golpes gracias a ver pam 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 suena tentadora su oferta me interesa su oferta pero no la quiero saludamos te vamos a hacer un pequeño troleo no primero 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 necesito experiencia cosa que no tengo y no tengo experiencia las potis y tengo por su experiencia verga venir ven ven pero no iba a venir y que ven león ven nada a venir haciendo puente que asco ven va bien si no ven y te tuvo y yo adiós para casita de lejos no yo no te fue gente que estamos aquí en el mapa de como de procesos de mapa misterio uy como la cara de boni uy uy si ustedes supieran vale a ver yo creo que en los comentarios yo creo que ustedes dejen como ustedes se imaginan que yo soy o sea como ustedes imaginan que yo soy y luego luego nada si hagan lo hagan lo hagan lo van a dejen un comentario diciendo como te me imaginan o sea como te imaginas físicamente y yo les voy a le voy a fijar el comentario que se acerque más a la realidad recuerden tengo miopía para que no sepa que es miopía tampoco lo voy a decir de lo que es porque lo tengo odio pero no lo voy a decir para que ustedes investiguen porque si se los digo se lo pondría todo en bandeja de plata entonces indirectamente bueno los fanáticos reales sabrán porque sabrán que yo hay no voy a decir que tengo miopía y la miopía requiere que se utilice algo para así se pueda corregir la visión que no le voy ya le di mucho detalle yo en verdad cosa que no voy a decirle que es lo que se utiliza porque entonces lo pondría en bandeja de plata como le dije ya adiós por mí el que yo tengo miedo para que yo le tengo miedo y cuando la agarre aquí le guadas un combo de palo que yo no lo mate brody que fue su amigo para casita tú si te mueres verdad si tú si what the fuck bro que tampoco se murió si me dan con esa maga llena de odio espérate bueno y santos yo no mataba a nadie en esta partida what the fuck baja cero como que cero baja loco mira este tigre este tigre se va para casita es un l para casita mira una baja una baja en verdad yo tengo como tres bajas yo tengo dos bajas yo debería tener dos porque yo tiro un tigre ahora mismo entonces debieron verdad yo no entiendo que lo que está pasando si es brujerío que lo que es pero nada no es malala porque yo te digo no vamos a llorar por una kill en verdad si yo tengo ganas de llorar a ver por mi kill porque es mi kill loco a ver si quiere demasiado y recuerden chicos ella lo que quiere que la ponga en 4k 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 diablo que maldito tema espérate vamos a poner la pista espérate editor pon la pista bien pon el beat de esa canción bien ahora el instrumental digo ahora vamos ahora sincronizarla con mi voz bien hecho ahora lo que tú vas a hacer es esto 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 lo que tú vas a hacer al editor mira yo quería grabar por en baja calidad y ella me dijo que no que no está es una mentira loca una trata y a lo que quiere que ellos poniendo toca 4 4 4 4 4 4 4 a 4 4 4 4 a 4 4 4 para ver a ver editor editor por favor pero yo quería grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no que no está es una maldita loca una ratata y así fue como bonis santos lo contrataron y canto en varios sitios es famosos como el madison garden etc bonisantos se dejó de ser youtuber en este momento porque bonisantos era un vendido siempre fue un vendido obvio siempre vendido nunca invendido porque siendo vendido me hago famoso papa total yo tengo una noche puesta dentro de lo que es que lo que va a ver verga también tiene noche no tiene noche no tiene noche adiós papi l no sabía que tenía noche el tipo parece el tipo no tiene los códigos y viris de que yo tengo la noche y viris y todos los códigos y viris porque yo soy demasiado duro en verdad cuando todo por no sabían pero yo antes yo a mí me contrataban para que yo le enseñara a jugar a los niños en lo mira de ahí salió el red de ahí salió el anuar yo les enseñé a jugar a esos muchachos en verdad ustedes no sabían eso que usted no le interesa eso en verdad usted no me interesa decir que bunisantos es mala influencia para casita bunisantos el rapiñero ataca de nuevo bunisantos el rapiñero ataca de nuevo mis líricas pegan siempre pegarán siempre pegan siempre pegan qué diablo lo que yo estoy cantando me creí si bálvaro como se le corre de tigre un bandido por ciento gracias todo el apoyo que recibió el vídeo mío bueno mi visita luego o sea mi primer vídeo con mil visitas fue un vídeo de venta y yo voy a explotar eso a la cosa yo voy a agarrar ese vídeo y lo voy a explotar hasta más no poder yo te estoy diciendo que voy a grabar como 20 vídeos de parte texturas de ese estilo sabes pero si tú me tienes que poniendo una flecha que también que lo que hizo para los muy latas para casita l gente segunda partida win dios mío que se tocan de la candela parte de vídeo no necesito en edición porque yo me estoy dando en el mar a la nueva la siguiente partida ok gente ya no me enojo entiendo que es una persona bastante bajada una persona muy chill ya no ando con las mamás de antes ya no soy tóxico ya es una persona de bien ya sabes ya soy yo simplemente simplemente bunisantos mi libro simplemente soy bunisantos sin todas las librerías de tupi y me va a tirar es que no pueden pepear es que saber cómo me tira hostia tú que no me ha tirado que no me ha tirado que raro amigo que no me ha tirado tú que ni siquiera intentó tirarme sé qué emoción ok amigo todo bien en casa ni siquiera intentado tirar meses es muy emocionante eso así cierto no somos tóxicos gente no es toxicidad lo que pasa es que es un amigo mío y así bromeamos obvio nos conocemos este creamos pequeños desde que éramos pequeños yo siempre le decía amigo el l l de la pacy dijo de la rey min no hay gente como le decía somos personas que no conocemos desde hace mucho tiempo yo y éste también entonces este es el el pacacita nubi aprende a jugar el y no que sí y tóxico no se quiere dejar de ser tóxico y no fue amiga que quiere dejar de ser tóxico y no puedo por más que quiera como que lo intento y no puedo ser no ver regaló hola amigos tenía hacks el pelo tenía si lo acaban de banear huy huy a ver nos queda el que está ahí atrás que nos va a venir obvio porque nos dio y nos queda este que está aquí que estamos o sea que estamos rodeados o sea que nosotros ahora mismo estamos rodeados y adiós bro este bro este bro papi todo bien en casa mira ya el bro haciendo fast bridge vení en mi papi mira este bro mira a este bro tengo la altura yo sé que esto no es fortnite pero tengo la altura y esto conviene un poquito no aunque sea un poquito me conviene verga cambiamos de isla no gané verga gané a ver gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montonazo como a mí me gusta grabarlo y nos vemos en la siguiente partida espero estar más propana próxima adiós gracias